Cuando Dios creó al hombre Barón y hembra los hizo También con su gran poder Los unió y los bendijo Para que de esa unión Se formara una familia Una familia preciosa Llena de paz y armonía Para que de esa unión Se formara una familia Una familia preciosa Llena de paz y armonía Una familia, una familia unida Es la que quiere el Señor Una familia, una familia que ame Y que sepa perdonar Una familia, una familia unida Es la que quiere el Señor Una familia, una familia que ame Y que sepa perdonar Y para todas las familias, en Cristo Jesús, que Dios les bendiga Mirad cuan hermoso es, vivir en plena armonía Porque así Dios nos dará, bendición y vida eterna Donde hay comprensión y amor, es un hogar muy bonito Se puede con libertad, cantar y adorar a Cristo Donde hay comprensión y amor, es un hogar muy bonito Se puede con libertad, cantar y adorar a Cristo Una familia, una familia unida, en la que quiere el Señor Una familia, una familia que ame y que sepa perdonar Una familia, una familia unida, en la que quiere el Señor Una familia, una familia que ame y que sepa perdonar Una familia, una familia unida, en la que quiere el Señor Una familia, una familia que ame y que sepa perdonar Una familia, una familia que ame y que sepa perdonar